¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Soberante. Bueno, como podéis ver en la ciudad ahora mismo se ve todo más arreglado, ¿verdad? Es porque el otro día estuvo aquí ShinsonicTapes.exe y la destruyó entera. Yo lo que he tenido que hacer es restaurarla toda. Fijaros que está todo nuevísimo. Eso sí, fijaros en esto que hemos hecho aquí, algo bastante chulo, guapo, 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 que es poner aguita por fin. El río ya está lleno, ¿vale? Pero tenemos un problema, chicos, un problema muy grande, ¿vale? Al tener aquí un río, pues ya sabéis, el río desemboca en el mar y están entrando criaturas marinas a la ciudad, tan grandes como que he visto, creo, haber visto al gran Maja. Así que vamos a ir a nuestra torre, vamos a ir así súper rápido, súper rápido, vamos a sacar nuestro don y vamos a explorar a ver si está. Bueno, como ya sabéis, soy el mejor piloto de drones, así que vamos a agarrar nuestro don. ¡Ay, qué guapo que estoy! Y a ver si podemos encontrar algo. Pues yo me parece haberlo escuchado y me parece haberlo visto. Así que vamos a ir por toda la zona del agua a ver si encontramos al gran Maja, porque yo diría que sí, que lo he llegado a ver. Pero veo, a ver, por aquí... Aquí no, por aquí no se ve, ¿eh? Por aquí no se ve. ¡Oh, mirad! Están las motos de agua aquí súper chulas. ¡Qué motos más guapas! Bueno, yo no veo nada, no sé. De momento, eh... No, no, no encuentro nada. Y tú, el que no estás suscrito y estás viendo este vídeo, ¿te parece eso bonito? Venga, dale, tío. Dale al botón que hay aquí abajo y suscríbete ya de una maldita vez a este canal. Y ya veréis que esta noche, si os suscribís, no aparecerá el gran Maja en vuestra casa. Pero si no lo hacéis, aparecerá sí o sí. ¡Dale a suscribirse al botón de aquí abajo! Bueno, a ver, continúo buscando, pero yo parece ser que no encuentro nada. A ver, la zona de allí... Tampoco, ¿verdad? Aquí hay como agua redactiva, creo que hay. A ver... ¡Oh! ¡El dron! ¡Se me fue el dron! Bueno, 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 creo que es porque... Por la distancia, eh. Creo que ha sido por la distancia, chicos. Vamos a llegar a otro. Vale, tengo otro dron aquí de repuesto. No pasa nada, así que vamos a seguir buscando por donde íbamos, ¿eh? Vamos a ir por allí. Que creo que era por aquí, por la zona de aquí atrás. ¡Uh, fijaros, sí hay agua redactiva ahí! Sí, la estoy viendo desde aquí, chicos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es el gran maja, chicos! ¡Está ahí! ¡Es el gran maja! Sí que es, ¿verdad? Sí que es. Sí que es. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a acercarnos un poco, aunque no vamos a poder movernos mucho por la distancia, ¿eh? Pero creo... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Se ha dado la vuelta para que no lo veamos! ¡Se ha dado la vuelta para que no lo veamos! Tengo una idea, vale, tengo una idea, chicos. ¿Qué os parece si vamos a buscar las motos de agua? ¿Eh? Y nos vamos a ver si está ahí el gran maja y no se ha ido. Porque lo he visto, ¿la habéis visto vosotros también, verdad? Sí, 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 yo creo que la habéis visto también. La habéis visto, igual que yo. Vamos a ver si lo encontramos y a ver si le podemos hacer algunas fotos o algo, chicos. ¡Eh! Nunca he ido en moto de agua, ¿eh? ¿Vosotros habéis ido alguna vez en una moto de agua, en una jet ski de esta? Yo nunca, jamás. ¿Vosotros si habéis ido? Dejádmelo en los comentarios y a ver si me compré una algún día. Que tiene que ser súper chulo. ¡Oh, qué guay! A ver, a ver, así. ¡Oh, fijaros! ¡Exori conduciendo una moto de agua! ¡Me encanta la jet ski! Vamos a ver si encontramos al gran maja. Porque, a ver, lo hemos visto, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo en que era el gran maja eso que hemos visto allí. Y se ha dado la vuelta y se ha ido. Yo creo que sí, que era él. Así que vamos a echar un vistazo a ver si sigue estando o se ha ido. Porque, oye, a lo mejor se ha ido de aquí y no nos quiere ni ver, ¿sabes? Se habrán dado cuenta. Y habrá dicho, ¡Ostras! Pues que me han pillado, ¿sabes? Mejor me voy. A ver. A ver si está o no está. A ver. ¡Eh! ¡Sí, sí que está! ¡Sí que está! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Que esto no frena, que esto no frena! ¡Que esto no frena, que esto no frena! ¡No frena, no frena, no frena, no frena! ¡Uf! 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 Chicos, fijaros, está el gran maja ahí. ¿Nos acercamos para ver qué grande es? Podríamos acercarnos un poco, ¿no? A ver. Aunque yo creo que como nos flipemos mucho, a lo mejor se enfada y se vuelve un poco... ¡Eh! ¡Que se va! ¿Dónde va? ¿Dónde va el gran maja? ¡Se va hacia afuera! ¿Cómo que se va hacia afuera? ¿Cómo que se va hacia afuera? ¡Ay, pero que también puede ir por tierra! ¡También puede ir por tierra! ¡Wow! ¡No me lo creo! Esto es histórico. Vamos a alejarnos un poquito, a ver si le podemos hacer una foto desde aquí lejos, que creo que puede estar súper chulo. Sacaremos la cámara y... ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Chicos, que viene por mí! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡Mira por mí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Que la moto de agua puede ir por tierra también? ¡Puede ir por la calle! ¡No, esto no me lo esperaba yo! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, está ahí! ¡Miradlo! 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 ¡Es súper grande, chicos! ¡Es enorme, eh! ¡Es bastante, bastante grande, eh! Yo creo que... A ver, ya que nos ha intentado atacar, nosotros íbamos de buenas personas y que... ¡Uy, va! ¡Oh! ¡Pero qué es eso! ¡Si se ha trasladado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, wow! ¡Wow! 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 ¡Oh, Dios! ¡Dios, la moto! ¡No, no, no! ¡Me quedo sin la moto! ¡Déjame en paz! ¡No, no, no, no! ¡Gran Maja! ¡No, no, no me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Míralo! ¡Míralo! Chicos, yo creo que sí. Tenemos que ir a darle caza, ¿eh? Tenemos que intentar cazar al Gran Maja. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a escondernos por aquí. ¡Vamos a escondernos por aquí! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Torre! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Mi torre! ¡Pero que me ha lanzado volando! ¡Me ha lanzado volando! ¡Fíjanos! ¡Mira! ¡Mira dónde está Gran Maja! ¡Mira dónde! ¡Que sigo volando! ¡Oh! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Uy! Vale. Vale, 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 vale. ¡Uy! ¡Dios, Dios, Dios! Voy a esconderme aquí en la torre. Voy a esconderme aquí en la torre. Espero que no me la rompa. ¡Me la está rompiendo! ¡Me está rompiendo mi torre nueva! ¡No me lo creo! Gran Maja, que te pego con el palo. Voy a sacar un arma. Voy a sacar un arma. Esta que sea. El rifle este. ¡Déjame en paz, tío! ¡Déjame en paz! ¿Qué? ¡Déjame! ¡Dios! ¡Está loquiz! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! Esto es una locura. Esto es una locura. Creo que es el momento de escapar. Está ahí como atascado. Es el momento de escapar. ¡Habría que ir a la zona de armas! A mi zona de armas habría que ir, chicos. ¿Dónde era? Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uf! Estoy bastante... Bastante cagao, ¿eh? Estoy bastante... Tengo bastante miedo, chicos. La verdad, no os voy a engañar. A ver, ¿dónde están nuestras armas? Aquí. Vale, están todos. Está todo, está todo como estaba. Vale, perfecto. Fijaros, todo esto es nuevo. Los nuevos drones que estoy... Que estoy creando, chicos. Estos son los nuevos drones. Y aquí tenemos las armas normales. Que creo que las voy a agarrar todas. Fijaros, ¿esta verde qué es? Vamos a hacer una prueba. ¿Este arma es de...? ¿Cuál es esta? Esta es... A ver, esta. Hellfire. ¡De fuego! Bueno, bueno. Oye, bueno. Pero de fuego no creo que nos vaya a ir muy bien. ¿Sabéis qué? Voy a agarrarlas todas. Que creo que nos van a servir todas. Así que vamos a... ¡Eh! Trae para aquí. Y esto también. Que se me olvidaba. ¿Vale? Tú también. Ostras, un lanzado de granadas. ¿Y esto? A ver. ¡Eh! ¡Eh! Esta creo que es eléctrica. ¡Oh! Esta es eléctrica. Puede ser que hagamos algo contra el Gran Maja. Claro, como él está en el agua. Pues a lo mejor no lo ejecutamos. Aunque sí que es verdad que siempre está fuera. Lo estamos viendo que ha salido del agua y todo. O sea, esto es increíble. ¡Vale, chicos! Ahora solo hay que encontrar al Gran Maja y acabar con él. Es lo imprescindible. Hay que acabar con él. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está ahí! ¡Está ahí! A ver. Vale, esto desde lejos no llega. Desde lejos no llega. ¿Y qué tal si le tiramos... No sé. ¿Una granada? A ver. ¡Toma! Nos hemos pasado, ¿eh? Nos hemos pasado. Esto dispara muy lejos, ¿eh? No me lo creo. ¿A dónde vas? ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo, Gran Maja? No me lo creo. No me lo... No, no está huyendo. No, 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 no. ¡Ah! Fíjate. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué ha hecho? ¡Uf! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Toma! ¡Toma, tío! ¡Uf! ¡Buah! ¡Madre de Dios! Esto es una locura. Es que se mete por cualquier parte, tío. ¡Se mete por cualquier parte! A ver. Voy a ponerme aquí. Mira, con un RPG. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Suéltame, tío! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Uf! ¡Estoy aquí, listo! ¡Estoy aquí, tío! ¡Listo! Esto no hace nada, chicos. Esto, este RPG, creo que no le hace nada. ¡Se ha atascado! ¡Se ha atascado! Pero con esto no hacemos nada. Es que no estamos haciendo nada. Solo se me ocurre una cosa. Una cosa muy interesante. ¿Habéis visto el dron que tenía yo ahí, que parecía un robot? Vamos a ir a por él. Vale, vamos a agarrar este dron, chicos. Este de aquí, que es un prototipo nuevo. Y veréis qué guapo, porque nos podemos montar en él. Y fijaros, fijaros. ¡Mirad esto! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver si lo agarramos, chicos. Vamos a ir a por el maldito Maja. El Gran Maja. No debe de estar muy lejos. Tiene que ser aquí a la derecha. A ver si lo podemos encontrar, ¿eh? ¡Oh! Miradlo. Está ahí, chicos. Es el momento perfecto. ¡Qué Gran Maja! Creo que tú y yo vamos a medirnos ahora, ¿eh? Creo que es el momento de que te vayas despidiendo de mi ciudad, Gran Maja. Así que en tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Ven aquí a por mí! Si tienes lo que hay que tener. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Chicos, no veas qué locura! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios! Yo creo que tenemos que acabar con él en breves. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Me reventó! ¡Me reventó el dron! ¡Escapar como sea, chicos! ¡Madre mía! ¡Solo me queda una opción! ¡Solo me queda una opción! ¡Dios! ¡Déjame ya en paz! Chicos, se me está ocurriendo una única opción. Que creo yo que pueda acabar con el Gran Maja. Bueno, aunque ahora se ha atascado, ¿eh? Y creo que todos sabemos cuál es, ¿verdad? ¡Verdad que sí! ¡Va a ser nuestro ataque orbital! Así que hay que coger altura. Hay que agarrar altura para poder derrocar al Gran Maja. Tenemos que subir a estos edificios. Aquí arriba de los edificios, chicos. Hay que hacer alguna maniobra de distracción para poder desconcentrar al Gran Maja, ¿eh? Tira lo suyo, mira, por aquí. Voy a meterme por aquí. Vale, perfecto. Voy a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Perfecto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiero que corra más que él! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Aquí no me ve. Aquí no me ve seguro. Vale, perfecto. Aquí no me ve. Aquí no me ve. Bien. Bien. Hay que subir al edificio, ¿eh? Hay que subir al edificio. Vale, a ver. Tengo el Grappling. Así que... Vamos allá arriba. Vamos aquí. Perfecto. Quiero desde aquí a este de aquí. Vale, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Uopa! ¡Eso es! Vale, hay que poder... ¡El ataque orbital, chicos! A ver. Ataque orbital está aquí. A ver que no nos vea, que no nos vea ahora el Gran Maja, ¿eh? Si nos ve, estamos perdidos porque intentará subir. Vale, vale. Está ahí, está ahí, ya está ahí. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. Vamos a pedir... ¡Oh! ¿Qué quices? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Qué estilo, chicos! ¡Qué pasada! A ver. ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos acabado con el Gran Maja! ¡Fijaros! ¡Dios! ¡Mirad! Es que mirad qué boca tenía. Es que fijaros qué boca, qué dientes, todo. ¡Qué ojos! ¡Hemos acabado con el Gran Maja, chicos! ¡Vamos! Ya sabía yo que podríamos. ¿Sabéis por qué? Porque sé que la gente que estáis viendo este vídeo, se estáis suscribiendo ahora mismo y estáis dejando un super like. ¡Madre mía! Somos los mejores cazadores de monstruos y anomalías que hay en esta ciudad. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Dejaremos por aquí un beso, un abrazo y adiós. ¡Vamos! ¡El Gran Maja es nuestro!